Llega hoy al Senado el paquete de estímulo económico que ha tenido ciertos cambios en las últimas horas. Orián Brito está con nosotros en el estudio y nos amplía. Orián, buenas noches, cuéntanos. Hola, buenas noches, sigue la espera de los estadounidenses. Bueno, si usted gana menos de 75 mil dólares anuales, recibirá completos los 1.400 dólares que contempla este plan de estímulo económico. Los demócratas son optimistas con la aprobación, pero los republicanos dicen que ven con preocupación este aumento del gasto público. El paquete de estímulo económico ya está en el Senado a la espera de su aprobación. El plan que respalda el presidente Joe Biden por el orden de los 1.9 billones de dólares contempla fondos para pequeños negocios, colegios, aerolíneas, vacunación y pruebas contra el coronavirus y una nueva ronda de cheques que no todos los trabajadores recibirán. A partir de ahora, las personas que tuvieron ingresos anuales por encima de los 80 mil dólares no recibirán ningún pago. Trabajadores que ganen entre 75 mil y 80 mil dólares recibirán 700 dólares. Personas que ganen menos de 75 mil dólares anuales sí recibirán los 1.400 dólares. Y en el caso de las parejas, ambos tendrán que ganar menos de 150 mil dólares al año. Estos cambios fueron aprobados por el presidente Joe Biden y ahora, desde la Casa Blanca, piden a los senadores acelerar las discusiones. Se han perdido 1.3 millones de puestos de trabajo en el gobierno local y estatal desde el comienzo de la pandemia. Las personas a las que estamos escuchando son los 400 alcaldes, demócratas y republicanos que han expresado claramente que necesitan ayuda, que necesitan financiación para garantizar que pueden mantener a los policías, a los bomberos, a los empleados y pueden mantener en funcionamiento a los gobiernos estatales y locales. Los demócratas no cuentan con 60 votos en el Senado para aprobar el plan. Por ello, utilizarán un recurso denominado conciliación presupuestaria para aprobarlo con mayoría simple. El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, es optimista. Los demócratas del Senado están trabajando para aprobar rápidamente el plan de rescate estadounidense y brindar un alivio urgente y audaz del COVID a los estadounidenses en todo el país. Los republicanos consideran que el monto del paquete de estímulo es muy elevado, lo que representa endeudar aún más al país. El líder de los republicanos, Mitch McConnell, defendió su posición. Esta es una propuesta tremendamente cara, en gran parte sin relación con el problema. Alrededor del 9% del dinero está en el espacio de la atención médica. Menos del 1% se ocupa de las vacunas, por lo tanto, es de un tamaño que podría haber tenido sentido hace un año, que de hecho es aproximadamente del tamaño de la ley CURS que aprobamos en marzo o abril del año pasado. Bueno, una vez sea aprobado y firmado por la Casa Blanca, usted podría recibir el dinero del paquete de estímulo entre mediados y finales de este mes. Todo dependerá de cómo avance este proceso en el Senado, del cual vamos a estar muy pendientes. Seguimos ahora con otras informaciones. ¡Gracias!